Hola, mi nombre es Elutze Wen, y bienvenidos a mi oficina. Hoy vengo con ganas, y les entrego la segunda parte de los dinosaurios de Uzbekistán. Además, en diciembre, haré un video de los dinosaurios del país que gane el mundial como especial. Aunque, todos sabemos que será Argentina. De todas formas, empecemos. Ulugnexaurus uzbekistanensis, fue un género de dinosaurio terópodo, perteneciente al clado Carcharodontosauria, que vivió en el Cretácico Superior, hace 92 a 90 millones de años atrás, durante el Turoniense, en lo que hoy es Asia Central, Uzbekistán. Fue uno de los últimos miembros de su familia que vivieron en el hemisferio norte y, además, evidencia la expansión de esta por el continente asiático. Los restos del holotipo, Usc-11-01-02, fueron descubiertos en la formación Bisecti, Uzbekistán, durante la década de los 80. Estos fósiles constan únicamente de un maxilar izquierdo parcial, y quizá por esta razón fue enviado al Museo Geológico Estatal del Comité Estatal de Geología y Recursos Minerales de la República de Uzbekistán sin estudiarlo con anterioridad. Y ahí estuvo almacenado hasta el año 2019, cuando lo redescubrieron y empezaron a analizarlo a detalle. Contaba con 8 metros de longitud, 2 metros de altura y un peso de una tonelada. Bizaratitanis kingi, fue un género de dinosaurios aurópolo de afinidades inciertas, que vivió hace entre 93,9 y 89,8 millones de años durante el Cretácico Superior, Turoniano, en lo que hoy es Asia Central, Uzbekistán. Bizaratitanis kingi fue descubierto por Hans Dieter Suez and David J. Ward en el año 1997, en depósitos de la formación Bisecti, en Uzbekistán. Es uno de los dos aurópodos identificados en esta formación junto a un titanosaurio sin nombre. Sus restos, consisten en una única vértebra de la cola, que fue anteriormente atribuida a la de un titanosaurio juvenil indeterminado. Tenía 12 metros de longitud, 3 de alto y un peso desconocido. Timurlengia euótica es un género extinto de dinosaurio terópolo tiranosauroideo encontrado en Uzbekistán, en la formación Bisecti en el desierto de Kisilcún, procedente de la edad turoniense a mediados del Cretácico. La especie tipo es Timurlengia euótica. La mayor parte de los fósiles indican que Timurlengia era un dinosaurio terópodo del tamaño de un caballo, de entre 3 a 4 metros de longitud, con un peso de entre 170 a 270 kilogramos. Sin embargo, estos restos son de individuos subadultos, aún sin haber completado su crecimiento. Sin pH 1239, 16 representa un animal adulto más grande. En 2016, se establecieron varios rasgos distintivos, todos pertenecientes al neurocráneo holotipo. El hueso supraoccipital, el hueso central superior de la parte posterior del cráneo, tiene un proceso en forma de diamante que apunta hacia abajo y no alcanza el borde superior del foramen magnum. El vacío occipital tenía tubos basales extremadamente cortos, apenas alcanzando un tercio de la altura del cóndilo occipital. La fenestra oval y el vestíbulo del oído forman un recoveco en forma de embudo que penetra profundamente en la zona del oído interno y tiene una amplia salida en la pared externa del neurocráneo. El oído interno es grande con canales semicirculares robustos. Tenía de 3 a 4 metros de longitud, 1,50 metros de alto y un peso de 170 a 270 kilogramos. Asia Ceratops salzopaludalis, es la única especie conocida del género extinto Asia Ceratops, cara con cuerno de Asia, un dinosaurio marginocéfalo ceratopsiano, que vivió a mediados del Cretácico, hace aproximadamente 99 millones de años, en el Cenomaniense, en lo que hoy es Asia Central, Uzbekistán. La especie tipo Asia Ceratops salzopaludalis, fue descrita formalmente por Lefnesov, L.F. Kaznishkina y Gennady Olegovich Cherepanov en 1989. El nombre del género combina la referencia al continente asiático junto con el término griego Ceratops, rostro con cuernos. El nombre de la especie significa del pantano salado en latín. Era un ceratopsido de 1,50 metros de longitud, 70 centímetros de altura y un peso desconocido. Bisectipelta archivali, que significa, escudo de Bisecti de David Archivali, es la única especie conocida del género extinto Bisectipelta, un dinosaurio tireoforoanquilosaurido que vivió a mediados del Cretácico, hace aproximadamente 90 millones de años durante el Turoniense, En lo que es hoy Asia Central, Uzbekistán el holotipo, sin pH un sexto y único espécimen, se colectó de la formación Bisecti, de sedimentos pertenecientes al Turoniense tardío y al Coniaciense, en Zarakuduk. Uzbekistán Bisectipelta se presenta mono específico, conteniendo solo Bisectipelta archivali. El holotipo se recogió en septiembre de 1998 por el conjunto del proyecto uzbeco-ruso-británico-estadounidense. Contaba con 6 metros de longitud, 1 metro de alto y un peso desconocido. Muchísimas gracias por ver y les dejo una pista del siguiente vídeo.